¿Estás pensando en visitar San Miguel de Allende y no sabes qué errores deberías evitar? Aquí te doy los principales que me encontré durante mi viaje. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y me dedico a viajar por México y el mundo para traerles información práctica para que puedan realizar sus viajes de la mejor forma posible. Así que si les interesa esta información, no dejen de suscribirse. Y para quienes no hayan estado en domingo, básicamente estos días los dejo para hablar de temas de una forma mucho más casual, donde les cuento a partir de mi experiencia únicamente. Y ya les decía desde la introducción que el día de hoy toca hablar sobre los errores sobre viajar a San Miguel de Allende. Debo confesar que normalmente esta lista de errores las he hecho de destinos internacionales. Y es que a veces como mexicanos sentimos que viajar dentro del país es mucho más sencillo porque nos enfrentamos a la misma moneda, al mismo idioma. Sin embargo, como en cualquier buen destino turístico, hay que tener en cuenta algunos detalles. Y además también consideremos que hay mucha gente en este canal que no es de México. Y el primer gran error, en mi opinión, es no dedicarle el tiempo que se debe a esta ciudad. Y es que muchas veces se deja como escapada de un solo día desde Ciudad de México o Querétaro por la cercanía que tiene con estas y otros destinos del país. Sin embargo, la verdad es que es un destino al cual vale la pena dedicarle tiempo. No solamente porque gran parte de su atractivo incluye simplemente relajarte, caminar entre las calles y disfrutar de todo lo que vas a encontrar de arte y cultura en esta ciudad. Sino que también porque hay muchos otros atractivos que de pronto la gente no considera. Por ejemplo, muchos no saben que en San Miguel de Allende hay viñedos y esa puede ser una escapada de todo el día. También a solo una hora encontramos dolores, que si bien ya no es San Miguel de Allende, también termina siendo otra buena alternativa si ya te encuentras en este lugar. Y también podríamos hablar del tema de los balnearios y aguas termales que son muy populares a los alrededores de San Miguel de Allende. Así que como lo ven, hay muchas actividades que hacer. Así que no se vayan con la idea de que pasar unas cuantas horas en el destino va a ser más que suficiente. Error 2. No disfrutar de la buena gastronomía de San Miguel de Allende. Y es que debo confesar que en mi primer viaje, yo pensaba que al tener restaurantes tan reconocidos, tan premiados, todos iban a ser realmente costosos. Así que simplemente sin investigar, yo decidí evitarlos. Pero la realidad es que solo hay que excavar un poquito para descubrir que quizá no son tan caros como esperarían o que hay alternativas para todos los bolsillos. Así que definitivamente, si su presupuesto no es el más holgado, quizá no se vayan con esos bastante obvios que aparecen en las guías de primera instancia y que nos pueden elevar mucho el presupuesto, pero comiencen a preguntar con locales, investiguen un poco más y de esta forma les aseguro que no se van a perder la buena gastronomía del lugar. Y también ya saben que cuando quieren conocer estos restaurantes o terrazas súper bonitas, tampoco se trata de ir a tener la cena más costosa, también en ocasiones podemos ir únicamente a tomar una bebida. De hecho, en algunas de las terrazas más populares de San Miguel de Allende que he estado visitando, he encontrado alternativas de bebidas no alcohólicas que van desde los 50 pesos mexicanos o poco más de 2 dólares. Así que como lo ven, no hay pretexto para también disfrutar de estas. Error 3, no darle la importancia que tiene a tu alojamiento. Y es que gran parte de la experiencia de este destino está en sus hoteles boutique y de todo estilo que van a estar encontrando. Yo la primera vez no fue un error como tal porque tuve la buena suerte de caer en un hostal que estaba bastante bien calificado, que tenía su terracita y muy buen diseño. Además, la verdad que para el precio que estaba pagando era realmente bueno. Sin embargo, esta vez sí decidí venir a disfrutar un poquito más del destino. Así que bueno, aquí están viendo la terraza de mi alojamiento, qué ubicación tan privilegiada tengo y definitivamente lo estoy disfrutando mucho. Sobre todo si el mood de tu escapada es más de relajarte, de disfrutar. También creo que vale la pena de pronto dedicarle tiempo a las instalaciones de tu alojamiento y no verlo únicamente como lugar donde vas a pasar unas horas mientras estás dormido. Si quieres saber cuáles son las mejores zonas para alojarte y algunos buenos hospedajes para distintos presupuestos que me he ido encontrando durante mis viajes, en munducos.com diagonal donde hospedarse puedes encontrar la información. San Miguel de Allende se distingue por la buena artesanía. Aquí van a encontrar productos bellísimos y de hecho tiene uno de los mercados más populares de todo el país. Sin embargo, aquí les debo decir que hay un consejo muy importante y que siempre se lo repito y sería el error de estar regateando. Hay que valorar el trabajo de nuestros artesanos, saber todo el tiempo que están invirtiendo y el trabajo y no estar regateando de más. Yo sé que en muchos es una práctica habitual y también no estoy hablando de dar el primer precio que en muchas ocasiones es bastante abusivo cuando somos viajeros. Pero comparar y lograr un precio justo me parece lo ideal cuando estás viajando en destinos de este estilo lo que se caracterizan por tener muy buena artesanía. Y justamente en la misma línea también sí comparar definitivamente mucho porque hay varios boutiques e incluso puestos del mercado donde van a encontrar los mismos productos y los precios van a estar variando mucho de un lugar a otro con el mismo producto. Así que les digo, tampoco se trata de regalar nuestro dinero únicamente de que rinda y hacer comercio justo. Y finalmente dejaría el no investigar nada del destino antes de venir y bueno, esto aplicaría básicamente para cualquier lugar del mundo. Y es que aquí estamos pensando tanto en las terrazas, los restaurantes de renombre, los hoteles y en sí lo bonita que es la ciudad que muchas veces pasamos por alto toda la historia que puede haber en un lugar como este. Así que no únicamente se vengan rapidísimo a tomar algo sino que sí intenten aprender un poquito porque de verdad que van a disfrutar y valorar mucho más el lugar. Y espero que esta información les haya sido súper útil. Es la primera vez que realizo un video de errores en un lugar que es dentro de México. En realidad fue el primer video que grabé sobre errores en México, pero el primero que publiqué ya está y es sobre Cancún. Así que si quieres saber lo que no deberías de hacer en este destino tan popular de México, ya lo encuentras en el canal. Y es que muchas veces como mexicanos asumimos que es súper fácil movernos dentro del país porque al final estamos hablando de la misma moneda, el mismo idioma y aspectos culturales muy similares a donde estamos viviendo. Sin embargo, de pronto vale la pena recordar estas pequeñas cosas, no pasar por alto y también por supuesto que hay mucha gente en Munducos que no es de México y yo sé que este es uno de los destinos que más atraen y que definitivamente tiene que estar en tu viaje. Para los que no sepan, San Miguel de Allende es la ciudad más visitada de México sin playa. Ya con esto se pueden dar una muy buena idea de qué tan popular es. Así que por eso me parecía muy importante traerles información fresca y actualizada. Y antes de irte, no olvides dejarme también cuál sería tu error que crees que nadie debería de cometer cuando visita un destino como San Miguel de Allende. Déjamelo en la sección de comentarios y también en mis redes sociales para saber cómo podemos ayudar a más viajeros. Y nos vemos el próximo domingo 11 de la mañana hora de la Ciudad de México en otro Domingo Viajero.